Hola, soy MasterFa con MasterFuck y bueno, hoy os voy a enseñar cómo crear partidas con más RP y más dinero Y bueno, vamos a esperar a que cargue Lo que pasa es que han hecho una cosa que le han liado muchísimo Que han puesto que solo se puedan jugar a 3 rondas, antes se podían hasta 7 Pero bueno, es lo mismo Lo mejor es el último equipo en pie siempre Para conseguir mucho RP y para crear RPG vs Insurgent, etc Vale, lo primero, ya creáis todo el nombre, todo ese rollo, ¿no? Vale Siempre que hagáis un último equipo en pie, siempre Ponéis 8 minutos Porque si ponéis 8 minutos y esos 8 minutos se acaban, van a dar 5.000 por ronda De RP y de dinero, puedes llegar a conseguir 70.000 perfectamente Muchísimo, muchísimo dinero por una partida de mierda Que te quedas quieto o haces que me han dado algo para que no... Si te da cualquier tema de mi de que quieres suscribir de nivel, ya sabes, pones 8 minutos Y rondas máximas y rondas máximas Y rondas máximas, las que más... Las que puedas, o sea... Las que más puedas A mí no me deja poner más, no creo que os deje más a vosotros, pero bueno Tienes que poner la que más podáis Porque cuantas más rondas se hagan Hayan más RP que podéis conseguir Eso... Eso ayuda bastante, a ver Os explico Después de hacer todo este rollo de poner 8 minutos y todo Ya hacéis la partida Y bueno Hasta otra, chicos Acordaos siempre de los de 8 minutos, eh Y hasta otra Y máximas rondas Hasta otra, chicos Espero que os den entre los aguantillos Es bastante interesante Y bueno, hasta otra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!